Estaba en el trabajo y me recibo esta llamada y me dice mira que soy Virginia de Yo Soy del Sur y te llamamos para que te vengas para el casting y entonces yo como loca de contenta porque soy seguidora de este programa digo pero por Dios quien ha llamado para que yo vaya y demás y dice mira por la ley de protección de datos no podemos decir quien ha sido y eso, verdad Paco y eso La verdad que sí, eso que se está hablando de un familiar que no está hablando de un amigo o de una amiga Exactamente, entonces me dijo mira ya te enterará, ha sido un familiar tuyo dice no te preocupes que ya te enterará dice pero estás dispuesta a pasar el casting o qué digo hombre por supuesto me dieron una notita donde tenía que ir al auditorio de Tomare y allí me personé y pasé el casting Cuando tú quieras Venga pues vamos a darle caña al maestro Ahí está el maestro Benito Vamos a cantar una corralerita de Lebrija para siempre acordarnos de mi Lebrija Camarillean Camarillean, Camarillean y tu cuerpo es el árbol, la morena y tu cuerpo es el árbol, quien lo menea y aquí te han puesto guardia de los limones y aquí te han puesto guardia de los limones que hay en tu pecho metí la mano, metí la mano, metí la mano, metí la mano en la pila de Roma, de Morena En la pila de Roma metí la mano, metí la mano y saca los papeles de Morena Y saca los papeles de un primo hermano Ay, qué alegría que saca los papeles, ay, qué alegría que saca los papeles que yo quería La tan arando, la tan arando, la tan arando, la plaza de los coros de Morena La plaza de los coros de Morena De rosas y claveles la están sembrando Si fuera mía, de rosas y claveles, si fuera mía De rosas y claveles la semplaría No tengas celo, no tengas celo No tengas celo, amiguita de la hermana Amiguita de la hermana No tengas celo No tengas celo Capacitando, no, y tú sufriendo mientras, no, el verde directamente Muchísimas gracias Pues mira, cuando salía a cantar Al teatro Juan Bernabé, pues ya te digo Cuando vi a tanta gente, yo digo, no me lo puedo creer, claro, yo digo, me saldrá bien, no me saldrá porque siempre te queda el uf, 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 a ver cómo sale, a ver cómo no sale Y más yo que era la primera vez que salía en un teatro Cuando empecé a cantar y terminé Y toda la gente llorando y levantándose Pues para mí fue eso, vamos Tiene uno un pequeño, dentro de que tú te concentras Está clarísimo que te concentras en lo que estás haciendo Pero tienes pequeños lazos de que se te puede olvidar las letras ¿El nerviosismo te llega a traicionar de esa manera? Muchas veces sí, pocas veces ya porque la verdad es que, pero los nervios son así, son traicioneros Pero normalmente no me pasa eso, eso no por Dios Paco, porque eso vamos Pero a grandes figuras le ha pasado, ¿eh? Sí, por supuesto Por supuestísimo que sí Es más, yo cuando estaba en el programa me pasó por dos veces Y el gran maestro para mí, Moyare, Miguel Moyare, me lo dijo, me dice Mire Raquel, que tú sepas que tú es de estas primeras veces que tú vas a salir a un escenario Pero acuérdate siempre de que a los grandes artistas como nosotros Nos ha pasado y nos seguirá pasando De Ecos del Rocío Exactamente, estamos hablando de Ecos del Rocío Sí, esos son formidables Dice, pero tú tranquila que poco a poco irás avanzando y ya no te pasará Quien pudiera olvidar un amor Como se olvida un sueño Como se olvida un sueño Quien pudiera olvidar un amor Como se olvida un sueño Como se olvida un sueño Y olvidarlo Como se olvida un sueño Y tener corazón atrapado ardiendo entre dos fuegos Ardiendo entre dos fuegos Y atrapado Eso sería igual Que conquistar con un soplo la luna Viajar por el tiempo Pero la vida es corta Y los sueños Son solo sueños Quien tuviera el valor de decir amor ya no te quiero Amor ya no te quiero Quien tuviera el valor de decir amor ya no te quiero Amor ya no te quiero Hay de decirlo Amor ya no te quiero Aunque lo intento no puedo sentir lo que en verdad yo siento Lo que en verdad yo siento Hay de sentirlo Eso sería igual Que conquistar con un soplo la luna Viajar por el tiempo Pero la vida es corta Y los sueños Son solo sueños Mira Paco te digo que me has dado las gracias por estar aquí Y las gracias te las tengo que dar yo a ti Paco Porque para mi es un honor que se acuerden de mi Personas como tu Que estén en directo Que estén en la radio Y decirle a todo Sevilla Y a todo el mundo entero que me esté escuchando Que tengo mi carta de libertad Que estoy libre a disposición A que me llamen de bares De lo que sea Que me llamen que está en mi Facebook Mi club de fan Que se llama club de fan encantizados Con Raquel Y la verdad que Que me pueden contactar conmigo Que yo estoy encantada Dice Pepe Pepito Que ya no bebe Que ya no bebe Dice Pepe Pepito Que ya no bebe Dice Pepe Pepito Que ya no bebe Que ya no bebe, pero Pepe Pepito, de ese se muere Pero Pepe Pepito, de ese se muere Pepe Pepito, se muere por un vaso, Pepe Pepito Se muere por un vaso, rebujito Dice Pepe Pepito, que ha prometido Que ha prometido, dice Pepe Pepito Que ha prometido, dice Pepe Pepito Que ha prometido, no bebe ni en la feria Ni en el rocío, no bebe ni en la feria Ni en el rocío Pepe Pepito Se muere por un vaso Pepe Pepito Se muere por un vaso Berre bujito Ahí quedó, para la gente de la feria Pues lo que sí hay una cosa clara Raquel, muchas gracias por haber atendido la llamada de Onda Capital A ustedes siempre, Paco Y que Dios te dé esas salas para que a lo largo del viento llegues a ser una gran artista